A veces hay que elegir el momento donde hay que conversar. Porque esto lo tienes que aprender. No te olvides, Pareja Viva, este 7 de octubre, en la Cámara de Comercio. Compra tu entrada ya para que no te gane. Gracias por tu llamada y vamos con más llamadas. Estoy en el 2519422. ¡Aló! Samuel del Agustino. Hola, Samuel. ¿Qué tal, doctor? A los años que no lo veo, ni se acordará de mí. Samuel, pero cuéntame. A ver, no es un tema personal, pero en cualquier momento me puede ocurrir. Hemos salido en grupo de amigos. No digo el nombre por respeto a mi amigo, pero el tema es que cuando ya estamos en la fiesta, pues la chica no socializa con ninguno de nosotros, ni siquiera con nuestras parejas. Es un grupo de tres amigos, cada uno con su pareja, ¿no? La chica no socializa y al final, a pesar de que el chico está borracho, pues dice, ¿sabes qué? Nos vamos. Y pues a mi amigo manejando borracho y al final en esa situación, ¿no? De acompañar o quedarnos, entonces, a veces uno por la amistad también ya decide acompañar, ¿no? Así es. Tener alguna entrevista en el camino. Pero, ¿qué hacer ante esa situación cuando la chica dice, ya, vámonos? Y no está socializando con nadie. ¿Qué sería lo más atinado? Primero, en el momento presente tienes que irte y después conversar con ella en otro momento donde tú estés calmado y ella esté calmada. A veces hay que elegir el momento donde hay que conversar. Si tú eliges el momento donde estás ansioso, enojado, porque te saca de la fiesta, porque no sabe divertirse o porque estropea el momento divertido o no tiene, no valora lo que es la diversión y los beneficios de la diversión, entonces tienes que escoger otro momento para conversar y empezar a explicarle que esto está pasando, ¿no? Y que te sientes incómodo, te sientes mal, que una pareja tiene que invertir en diversión, una pareja tiene que tener normas de comportamiento adecuadas para que la diversión garantice beneficios. Cuando uno se divierte, libera oxitocinas, libera endorfinas, libera serotonina, libera químicos que nos hacen felices y además tenemos mayores contactos con las personas que nos quieren o que nos aprecian. Entonces sociabilizar en una reunión, en una fiesta, sirve para que el ser humano pueda desahogarse, descargarse, destensionarse. También sirve para sentir afecto, admiración, reconocimiento. Para esas son las conversaciones con los extraños, para sentirnos bien, para sentirnos apreciados, queridos, para también hacer negocios, para tener esto que llamamos la red de amigos, la comunidad de amigos, amigas. Uno también cuando conversa se desahoga, conoce el mundo a través de las historias de otras personas y también se desahoga porque a veces trabajar, cuidar a los hijos, estar en esas cuatro paredes, hacer siempre las cosas de manera automática, mecánica. El ser humano necesita bailar, necesita mover el cuerpo, necesita reírse, necesita hablar tonterías, necesita superficializar, necesita también profundizar. Entonces las reuniones sociales son para eso, para conversar. Entonces tienes que...